bueno como andan nuevo vídeo el número 2 de la serie hoy vamos a trabajar con el final de los simpson lo que aparece al final ahí en de grace film así que vamos por ello bien arrancamos con la mano derecha y viene re bemol mi bemol y ya viene un acorde sería ya puedo preparar la mano ahí para ya tenerlo re bemol mi bemol y vamos a hacer la bemol re bemol y fa como acorde y te queda el dedo chiquito para el la bemol que viene después y ahora qué va a pasar después de ese chiquito viene un nuevo acorde que va a ser si bemol re bemol sol bemol y ahora lo que sería un fa natural bien hoy y ahora vienen más acordes es algo cortito pero tiene su dificultad de ojo y ahí tenemos siguiente acorde la bemol re bemol mi bemol voy todo hasta ahí re mi acorde la acorde fa acorde la re mi muy bien y terminamos con dos acordes también fa la bemol y re bemol y voy vuelta todo eso sería entonces de a poquito aprovechar cada acorde como para decir bueno en práctico hasta ahí afloje y ahora en la hasta el siguiente acorde después y el final todo por parte si idea que se viene buen momento para suscribirte ponerle like a la campanita si te avisa y comentar si se te ocurre alguna melodía que tiene que estar en esta serie bien vamos con la mano izquierda es bastante simple tenemos fa fíjense fa sol bemol la bemol re bemol fíjense fa sol bemol con el acorde también fíjense en las notas solas no fíjense fa sol bemol con el acorde el sol bemol con el acorde también fíjense en las notas solas no fíjense siguiente la bemol con el acorde de la re mi y el re bemol final con el acorde de fa la bemol re bemol o igual la primer acorde si que este es un re bemol en primera inversión es un re bemol a practicarlo arrancamos con el análisis del lenguaje musical este tema o esta pequeña jingle está en re bemol mayor si ahí es donde descansa ahí es donde tenemos esa sensación de cierre y va a arrancar en un primer grado pero en lo que sería una primera inversión un re bemol con bajo en fa que sería la tercera entonces de ahí pasamos a un cuarto grado pasamos a un quinto grado perdón el cuarto grado es un sol bemol y pasamos al quinto grado que no está en mayor como debería ser sino en sus cuatro y de ahí saltamos a donde? al primero o sea tenemos primero, cuarto, quinto los tres acordes más importantes de la tonalidad primero, cuarto, quinto que son los representantes de las tres sensaciones tonales como sabemos de tónica, subdominante y dominante ahí entonces está obviamente está tuneado un poquito la estética de la época el tipo de sonido del piano eléctrico también muchas de las series de los 80 y bueno 90 también un poquito tenían esta sonoridad y este tipo de acordes un poquito más colores pasteles una cosita simple pero interesante manejando las tres funciones más importantes gracias por quedarte hasta el final del video podes seguirme en instagram que ahí hacemos muchos entrenamientos auditivos en las historias y nos vemos en la próxima melodía, gracias y si te gusta leer ya está disponible el primer libro de la tecla que se llama Escuchame una cosa hola que tal muchas gracias por el interés que es Escuchame una cosa? un libro para leer y escuchar porque está dedicado a todos aquellos que gustan de la música también para estudiantes que quieren profundizar un poco entenderla mejor está dividido en dos grandes partes por un lado en la primera es la parte quizás que más texto tiene para solo leer en el cual vamos trabajando distintas temáticas de lo musical tocar con otros, la composición, la creatividad el rol que juegan los distintos músicos dentro de un grupo la música como un camino y en la segunda parte es un poquito más técnica en donde hablamos de los elementos fundamentales de la música con ejemplos que justifican también analizamos distintos géneros todo esto lo vas a poder escuchar en las playlists de Spotify y YouTube están organizadas para que vos vayas leyendo para escuchar porque es muy importante que escuches los ejemplos el libro está en dos formatos el formato físico en papel tradicional y el libro electrónico que te sirve para todos los celulares tablet, pc, notebook y para lectores de libros electrónicos aquí abajo te dejo toda la información respecto al libro para poder pedirlo desde Argentina desde el resto del mundo el texto, el físico, el ebook todo ahí así que muchas gracias y a seguir aprendiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!